Música Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Un sexo amor me dejó Herido del corazón Cuando más seguro estaba Me diste en el alma el golpe traidor Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida los he olvidado Tú juraste que me querías Grifo viendo tu mano en el corazón Tus promesas de amor Me llenaron de ilusión Por tus ardientes caricias Y tus besotrujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida los he olvidado Que nunca en la vida los he olvidado Música Juraste que nunca en la vida los he olvidado Recuerdos que nunca en la vida los he olvidado Juraste que nunca en la vida los he olvidado Me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he olvidado Música 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 Una tan aquí